Se realizó la segunda jornada académica visión emprendedora por parte de la Universidad Vasco de Quiroga, sede Puruandiro. El sábado se realizó la coronación de la reina del purotario, Purépecha Puruandiro, Paloma I. El día de ayer se llevó a efecto la procesión de Domingo de Ramos, que recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Incertidumbre tienden para la escenificación del viacurcio y viviente, señala el coordinador de dicho evento. El día de hoy el secretario de Ayuntamiento ratifica que tienen todo el apoyo para realizar el viacurcio y viviente en la plaza principal. El caripeo está de luto, fallece jinete cuando se presentaba el día de ayer en Houston, en Estados Unidos. El día de ayer se realizó la primera eliminatoria del concurso infantil de canto organizado por el DIF municipal. El día de hoy se realizó el acto conmemorando el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Bienvenidos a la información del día de hoy, lunes 10 de abril. Vio parte de los avances que tenemos para todos ustedes, bastante información. La imagen dice más que mil palabras. Bienvenidos y gracias por todos los comentarios a través de las fotografías que fin de semana subimos en su momento al Face de Canal 2. Vamos a inicio de la información el día sábado. La preparatoria Gustavo Díaz Ordaz fue sede de las segundas jornadas académicas Visión Emprendedora por parte de la Universidad Vasco de Quiroga que tiene su sede en dicha institución educativa. Allí correspondió al coordinador de la sede Purándiro dar la bienvenida. Buenos días a todos los aquí presentes. Antes que nada quiero darles una, quiero dar un agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en el presidio y de alguna manera a los docentes, alumnos, públicos en general, quienes son los principales anfitriones para llevar a cabo nuestra jornada académica Visión Emprendedora 2017. Es para mí un gran honor contar con la valiosa presencia de distinguidas personalidades. Agradezco a nuestras autoridades educativas, al licenciado César André, Coordinador General de Educación a distancia, a nuestros representantes y autoridades municipales que el día de hoy brillaron por su ausencia, al representante del diputado federal y local, a nuestro conferencista y talleristas, amigos y compañeros de trabajo, los directivos de las diferentes instituciones educativas, docentes, alumnos y público en general aquí presente. Formar personas integralmente inspiradas en el humanismo católico de Don Vasco de Quiroga para que sean agentes de cambio comprometidos con el bien común de la sociedad. Misión de la Universidad Vasco de Quiroga. Misión por la cual arduamente trabajamos y nos inspiramos toda la comunidad de UAC para lograr esa transformación y ese cambio que necesita nuestra sociedad. He aquí la muestra de poder brindar esa capacitación y ese aprendizaje a todos los aquí presentes. Agradezco todo el apoyo, entusiasmo y trabajo de cada uno de los docentes y alumnos quienes se comprometieron para que nuestra jornada fuera todo un éxito. Los invito a participar y obtener los mejores resultados en la jornada académica Misión Emprendedor. Mucho éxito y muchas gracias a todos los aquí presentes. Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes al sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Purándiro, Farmacia Esquivel. 60 años de atención, servicio y seriedad. Bien, pues así no estuvo ningún representante del Ayuntamiento Purándirense. Ahí mismo el coordinador de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga dio un mensaje reconociendo el trabajo que se realiza en dicha institución sede Purándirense. Es para mí un gusto estar frente a ustedes, un gusto y un honor. Agradezco la presencia de mis compañeros de presidio, a nuestras autoridades académicas representadas por el coordinador, que definitivamente se nota este esfuerzo que le ha puesto a esta sede, el apoyo que tiene con todos y cada uno de su cuerpo docente, ustedes, nuestros alumnos, que sin ustedes no serían lo que somos como universidad. Definitivamente también es de recalcarse el apoyo que hemos tenido de las autoridades de esta institución, de la preparatoria. El patronato ha sido pieza clave para poder ser lo que hoy somos en día. Nuestro cuerpo docente, reitero ese agradecimiento, en representación de mis compañeros, el rector que les envía un fuerte abrazo, un saludo, el licenciado Raúl Martínez, nuestro director, el licenciado Rafael Oretón, que por motivos de agenda no pudieron estar el día de hoy, pero bueno, vengo yo en su representación. Y bueno, pues, sin mayor preámbulo, siendo las 10 con 20 minutos, estando reunidos aquí para desarrollar esta jornada académica denominada Visión Emprendedor en su edición 2017, declaro formalmente inaugurados los trabajos. Deseo que todos ustedes, alumnos, maestros y personas que nos acompañan, aprovechen al máximo este esfuerzo que, pues, fue desarrollado por el coordinador y su equipo de trabajo. Y bueno, pues, muchas felicidades y enhorabuena. Gracias. Señora, olvídese del lavadero y de la lavadora. Mejor vaya a Lavandería Lisboa. Tenemos lavado y secado de ropa por kilos, enredones de pluma, frazadas, cobertores, juegos de sábanas, ropa delicada, mantelería, hoteles, gimnasios y más. Planchado por docena o pieza, servicio de tintorería, vestidos de gala, bodas, 15 años, cortinas, tejanas y abrigos. Estamos en la entrada a Purándido, calle Miguel Alemán, número 57. Abrimos de lunes a sábado, de 9 de la mañana, a 7.30 de la noche. Servicios urgentes, teléfono, 4434-6591-16. Calidad y seriedad en nuestro servicio. Visítanos, somos Lavandería Lisboa, en Purándido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya posteriormente realizaron las conferencias, todo como parte de estas segundas jornadas de la UBAC. Continuando con la información, usted sabe, tenemos un programa de Jaripeo los sábados, zonas y porrazos, donde pasamos diferentes montas de aquí, de los divinos, entre ellas, pues unos jinetes participan, se juegan la vida cada vez que salen al ruedo, que a veces no reconocemos ese que es un trabajo difícil, como muchos otros, que se ganan el sustento. Desafortunadamente, nos llegaron las noticias el día de hoy por la mañana temprano, desde ayer se manejó que un jinete había fallecido, en el Nubo Guarquí lo tuvimos en algunas montas de zonas y porrazos, con los divinos y otros toros más. Pues desafortunadamente, el jinete Cherokee de Iratio, el día de ayer, se presentó allá en la Plaza Garibay, en Houston, Texas. Desafortunadamente, pues perdió la vida buscando su trabajo. Por aquí tenemos un video, es algo fuerte, es un video que logramos adquirir por allí, cuando lo pasaron, gracias a quien nos mandó este video, el momento en que realiza esta monta allá en Estados Unidos, y que a la postre le costara la vida a este jinete. ¡Vamos a rezar la plegaria! ¡Vamos a rezar la plegaria! Todo el mundo en silencio, ¡Todo el mundo en silencio! ¡Por favor! ¡Por favor, señores! ¡Todo el mundo en silencio! ¡Vamos a incorporar a Dios! ¡No quiero que esté bien! ¡Ablóquenos! 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 ¡Porustos! ¡Porustos! ¡Apléntale bien el tarifero! ¡El perigero, por favorito! ¡Que no se levante! ¡Ahora necesitamos una plegaria! para que no haya consecuencias graves. Vamos a esperar la tienda Cherokee. Vamos a echarle un aplauso porque más aliento de la plaza hay que esperar. Gracias, gracias. Buenas, gente. Gente que no tenga nada de personalidad, no se ponga a un lado, todositos. Gente que no tenga nada de personalidad, no se ponga a un lado. El gire te necesita aire. Estamos en los momentos críticos en ese momento. Los paraméricos están atendiendo en esa vuelta a ser un desgracia. Ahí están los paraméricos. Suban a la camilla inmediatamente, por favor, sáquenlo. En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico. Cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos. Y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región. Estamos en la primera independencia, esquina Manero y Alonjín, en Pulándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bien, desafortunadamente usted vio las imágenes. El toro cae sobre la cabeza del jinete. Y aunque se hizo todo lo posible, no se evitó que falleciera el Cherokee. Elicio, descanse en paz. Así es parte de lo que se juega en los jinetes. La vida en los jaripeos para que la gente nos divertamos con ellos. Descanse en paz el Cherokee que falleció el día de ayer. Continuando con la información, el día sábado, por la noche, se dio efecto el baile de gala de coronación de Paloma Primera, reina del Cruz Rotario Purépe Chapurándiro. Por esto, en un momento, tuvimos otro evento que cubrir. Se retrasaron en la coronación. Agradecemos al doctor Roilán Lleguicaña Hernández, quien es presidente del Cruz Rotario Purépe Chapurándiro, quien de muy amablemente nos comentó que nos mandaría algo de material. Y aquí está el mensaje que dio el doctor presidente del Cruz Rotario Purépe Chapurándiro instantes en que es coronada su reina. Con los dos, casi como hermanos, nos vemos. Y todos los amigos, de verdad, de corazón, les agradecemos el que nos acompañe esta noche y que compartamos, que con la mano de la alegría está por aquí. En la zona de saber que, como Rotarios, como club Rotario, es nuestra finalidad. Para algunas personas que aún no se dan cuenta, de hecho, me dicen, pero uno de los músicos que vienen de Badajana, que qué era eso. Y la verdad que, pues que en la zona de Badajana no saben qué es el Badajana de Badajana de Badajana. O sea, somos un grupo de personas regional, aquí en Fueron, pero que es una agrupación internacional que nos componemos de gente de cada grupo social, de cada comunidad relevante, para tratar de componer un grupo de amigos. Primero, primeramente, nosotros, los compañeros, cuando realizamos un grupo de amigos, la amistad con la pasión de ese fin dice por ahí. Y una de las cosas que yo muy rápido quería mencionar es esa cerca de lo que se llama la prueba cómoda, en la que nosotros nos basamos para regir nuestro movimiento. Y como tal, la prueba cómoda es que por ahí, podría explicarle la respuesta a esta persona que preguntaba que es otro tallo, la prueba cómoda en la que nos basamos, fue por ahí hecha por una persona que se llama Edel Naylor, en el 1932, esto por ahí en la ciudad de Chicago, fue una persona que fue de tratar una empresa que se llamaba Tremio Mandú, en español, y que esta persona trató de rescatar una empresa ya caída en ruinas, y para poder la sacada del margen, se llevaron unas cuatro puntos principales que nosotros nos basamos para poder llevar a cabo nuestras actividades y por lo mejor es entre lo que se piensa, se dice y se hace, que es la concurrencia. Número uno, es la verdad, es exitario para todos los interesados, creará buena voluntad y mejores amistades entre nosotros y será beneficioso para todos los interesados. Esto es lo que nos ofrece este pensamiento, es un ejercicio en el que pensamos, decidimos y hacernos, o sea, la concurrencia entre lo que pensamos y hacemos y llevando a cabo en obras de beneficio para la comunidad. Bien, no quiero recordarlos y quiero dar unas gracias a todos los que nos acompañan esta noche y decirles que son bienvenidos y un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Purándiro. Miembros de la Ciudad de Zapaloma Primera, sin duda, un evento muy importante en nuestro Purándiro y más que nada, reconocer el trabajo que realiza el Cuerpo Otario Purépecha en beneficio de la sociedad con diferentes actividades. Continuando con la información, el día de ayer, domingo de Ramos, bastante información, bastante trabajo, pero con gusto lo hacemos para todos ustedes. Estuvimos por allá en el Templo del Niñado previo a lo que fue la procesión de las Palmas. Ayer el Señor Cura Salvador dio un mensaje y habló sobre esta fecha importante para el pueblo católico. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo. Te lo pedimos por Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Voy a rociar los ramos con el agua bendita. Si no les alcanza el agua, lo importante es la oración. ¿Dónde está tu gozada? ¿Dónde está tu gozada? A la mía me le caí a la mía y la van a ser abranse por favor. Abranse por favor. Allá me llegó. Acá soy mami, acá soy, no te preocupes. si te pusieran adiós a dos y las peñas. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a ir. Déjame. Ya te relajiste. Mira, ya, hola. A ver, ¿a dónde está? Acerquense. ¿Dónde está? Hola. Hola. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Bedfajé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos. Diciéndoles, vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban, ¡Hosana, hosana, viva el Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, ¡Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea! ¡Palabra del Señor! ¡Glínica Monserrat del Dr. Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papanicolao, ultrasonido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ultrasonido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo dos mil pesos. Estamos ubicados en calle Fawaga, número 40, en el centro de Purándilo, Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos. Clínica Monserrat. Tras el mensaje del Señor Cora, se dio inicio a la procesión de palmas, ya con los que personificarán al Viacruces Viviente para llegar hasta la parroquia del Señor de la Salud. ¡Viva! 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 Y así la entrada De quienes en este momento Representan aquellos apóstoles Que acompañaban a Jesús El Señor cura Llegando también Representante en este momento de la iglesia ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Estamos en la Viri Independencia Esquina Manero y Alonjín En Porándiro Voto Universal Calidad Digital a tu alcance Mire pues por allí también Por la mañana nos comunicamos con Agustín García Quien es nuestro amigo del Tri Quien está en el área de la plaza Y todo lo que viene siendo Pues áreas públicas de Porándiro Para decirles sobre este puesto Que pues hay que decirlo Se ve bellísimo un puesto de frutas O una frutería ambulante Afuera de nuestra villa parroquia El Señor de la Salud Que administraciones han pasado Y ninguno la ha podido quitar No han querido Una imagen pésima Pero pues no hace nada ¿Qué se puede hacer o no? Si le hablamos a nuestro amigo del Tri Temprano Dije no se te vaya a olvidar Que va a pasar la procesión de palmas Y si el Temprano acudió con la persona Quien accedió Y quitaron el puesto Para que pudiera pasar Lo que viene siendo la procesión de palmas Sin dificultades Que vio se viera este espacio Sin ningún puesto ambulante Por ahí reconocemos al Tri El trabajo realizado Claro para ello está Pero lo hizo a tiempo Y continuando con este tema Ayer que estábamos previo Al inicio de la procesión de palmas El ingeniero Carlos Ramírez Chávez Él es coordinador del Viacruces Viviente Nos comenta sobre una preocupación Que tienen debido a los trabajos En la plaza principal de Pulándiro Que aún no se inaugura Y que no se han hecho ventos Que porque hasta que se inaugure Él nos comentó lo siguiente Primero bueno Ya estamos preparados Como ves ya Está todo listo Ya para la procesión de las palmas Ya todos los opuestos Están listos Y la persona que va a representar a Jesús Por ese lado ya estamos Y el día de hoy Pensamos sacar la jornada Y la representación Tal y como debe de ser Pero con respecto al jueves santo Y al viernes Para los eventos que se realizan El jueves por la noche Y el viernes por la mañana Si todavía andamos con un poquito De incertidumbre Todavía el viernes Por parte de la presidencia No se nos había confirmado Exactamente Si íbamos a poder Disponer de los escenarios Para organizarnos Allí en la plaza pública Por el hecho de que Se va a empatar Vaya por decirlo así Con la inauguración De las obras Que se están realizando Allí en el centro Pero pues nosotros Apelamos Y ahora sí Que por este medio Quisiéramos aprovechar La oportunidad Para exhortar Y que de alguna forma Se reconsidere La postura de nosotros Para poder disponer Tanto de la plaza pública Como de los escenarios Para poder realizar Nuestro evento Como cada año Lo hemos realizado Nosotros no podemos Ahora sí que mover Esa fecha Es una costumbre Es una tradición Y no podemos Nosotros hacer Nada al respecto Al principio Se había manejado Que la inauguración De la obra Iba a ser El domingo De resurrección Y que antes No querían Que se realizara Ningún evento Pero No creo Que vaya a ser En ese sentido La resolutiva Yo espero Que sea Como se han oído Comentarios Aunque no es nada oficial Se han oído Comentarios Que se pretende Inaugurar El miércoles Eso ya nos daría A nosotros La facilidad Y la libertad De poder realizar El evento Con toda la tranquilidad El jueves Por la noche Aunque nosotros Pues siempre Cada año Hemos solicitado Que los escenarios Se nos presten Desde el lunes Para ya afinar Los últimos detalles Sobre todo De entradas De espacios De cada cuadro Ya sobre los escenarios Pero Ahora entendemos La situación Pues de que No vamos a poderlo Hacer de esa manera Pero igual Ya Ahora si Que la súplica mayor Va en el tono De que De que cuando menos Pues se nos permita Con toda la tranquilidad Realizar el evento El día jueves ¿Cuántos participarán? Ya nos comentaba El próximo jueves Que ya es La presentación Ahorita Gracias a Dios Hemos tenido Muy buena aceptación A lo mejor Por los medios A lo mejor Por parte De los sacerdotes Que sobre todo El asesor espiritual El padre Juan Carlos Que nos ha estado apoyando Convocando a gente Y se integró Mucha gente nueva Ahorita Estamos alrededor De 60 personas Que ya Prácticamente Podemos decir Que ya cumplimos Con la meta Vaya Que como les digo Aquí No está por demás Entre más gente haya Es mejor Pero ya con 60 personas Podemos realizar La representación En unos términos Más o menos aceptados Increíble Platicamos Como usted No se puede hacer La rueda de prensa Pero el día del Veacruz Y la representación Es muy importante Que nosotros Como medio La gente que se arrima Con sus cámaras De medios O a grabar Pues respete el espacio Si Habíamos considerado Pues esa fecha Para realizar Este tipo de plática Más que la rueda de prensa Una plática Para advertir De algunos riesgos Que se puedan suscitar Sobre todo Con el equipo Que ustedes manejan Que pues es delicado Y bastante caro Este Porque si hay algunos cuadros Que se usa agua Otros que hay empujones Entonces Lo que pedimos Por este medio Pues es que nada más Nos dejen los espacios Nos dejen los espacios Donde los muchachos Puedan realizar Bien la representación Y no vayamos a Pues a Tropezarnos Con algún Accidente Con algún Aparato O en lo físico Pues que pudiéramos Por ahí Después lamentar Esa es nada más La recomendación Que así rápidamente Podemos hacerles algo Bien pues ahí el comentario La incertidumbre Que tienen Estas personas Que tendrán El Viacrucis viviente Hoy acudimos Con el secretario Del ayuntamiento El licenciado Ramón Cisneros Ceballos Para que nos comentara Sobre esto Las solicitudes Del entarimado Que si sería el grande O el chico Ya que el grande Pues es el que está Adecuado ya Para lo que viene siendo La escenografía del Viacrucis O la representación Él Nos comentó lo siguiente Buenas Buenas tardes Antes que nada Un saludo A todos Tu auditorio Y pues efectivamente Decirte que Que en días pasados El ayuntamiento Recibió una solicitud Para los entarimados Si Pero no es la única Solicitud que tenemos Tenemos de varias comunidades Entonces Al recibirla Al recibir la solicitud Bueno Veamos el control Vemos la agenda A ver en donde están Autorizados previamente Y que no se empaten Ya con un compromiso Adquirido Con anterioridad Fue el caso De este De este entarimado Decirte Que Por la importancia De este evento Se vio la manera De hablar Con las otras personas Que habían solicitado Los templetes Y se llegó A la determinación Pues de que Pues afortunadamente Si se les puede Prestar Los entarimados Del tamaño En que Este 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 patronato Lo solicitaba Si Pues efectivamente Estamos en la mejor Disposición De Atender a todas Las solicitudes Y este no es No es la No es el caso Entonces Si están autorizados Ambos Templetes Y estarán listos El día que me lo están solicitando Decirte que Lo están solicitando Para el día jueves 13 de abril Por la noche Y así está formalmente La solicitud Y como siempre Este gobierno Que encabeza El presidente Víctor Vázquez Está en la mejor disposición Si De dar las facilidades Para que se lleve Este importante evento Licenciado Sabemos que ellos Normalmente Ocupaban ensayar Desde el lunes Ya en el Entarimado Pero al parecer Pues no están las condiciones Apropiadas en la plaza Yo desconozco Formalmente Esa Esa opción Decirte que La solicitud Que yo tengo Me dicen nada más Que el día jueves 13 No me dicen Que lo ocupan Con anticipación Yo decirles Que si es así Que se acerquen Con nosotros Para ver De qué manera Podemos solucionar Ese problema Pero no podemos Anticiparnos A algo que no nos A algo que no nos Solicitan con tiempo Digo Decirte Que aquí me están solicitando Nada más Para el día 13 Jueves 13 De este mes Pero Estamos abiertos Para cualquier Otra alternativa Que se acerquen Con nosotros Para ver De qué manera Podemos solucionar Eso Porque formalmente Nada más Me lo están pidiendo Para el día 13 Yo no tenía Oficialmente El conocimiento De que lo ocupaban Con anticipación Pero de cualquier manera Estamos abiertos Que se acerquen Que se acerquen Para ver Alternativas De solución A ese problema Licenciado Hay una pregunta ¿Cuándo se inaugura La plaza? Se hablaba Del domingo 16 ¿Será antes? ¿Tienen algo oficial Ya por parte Del presidente El Cabildo? Oficial Oficialmente No está Estamos trabajando A marchas forzadas Para que sea Lo antes posible Sin embargo Este evento Está totalmente Garantizado En Foto Universal Contamos con la Más alta tecnología En impresión De imágenes digitales Tenemos todo Lo que necesitas En accesorios Y equipo fotográfico Cámaras de video Cámaras digitales Revelado digital En solamente 15 minutos Y todo Con el mejor servicio Y la atención Que te mereces Foto Universal La experiencia Que marca la diferencia Cubrimos cualquier evento Social En Pulandero Y toda la región Estamos en la Vida Independencia Esquina Manero Y Alonjín En Pulandero Foto Universal Calidad digital A tu alcance Ahí está pues la respuesta Qué bueno Qué disponibilidad Y pues imagínate Este evento tan grande Como es la presentación De la Cruz Viviente Y que no se realizaba En la Plaza Principal Aquí en este momento La inauguración pasa Segundo o tercer término Lo importante Realizar los eventos Que son ya año con año Y más en este marco Religioso Ahí por la información Ayuntamiento Dando todo el apoyo Para este evento En más de las notas informativas El día de ayer También hubo actividad En el centro La primera eliminatoria Del concurso Infantil al canto Organizada por el DIV Municipal Ahí mismo La presidenta del DIV Dió un mensaje Ahí se dio a conocer Los cinco finalistas Que están La próxima Domingo noche Será otra eliminatoria El siguiente 23 Será la final De este evento Vamos a ver el mensaje De la presidenta del DIV Bueno pues muy buenas noches Muchas gracias a toda la gente Que se dio la oportunidad De venir a este tipo De eventos En el que se dio la oportunidad A los niños De participar De mostrar Cuáles son sus habilidades Sabemos que aquí En Puruandiro Bueno hay muchísimos talentos Y esta es una forma De darlos a conocer De que los niños Se desenvuelvan Se desarrollen En un ambiente sano En el arte Como es también El canto Y pues bueno Muchísimas felicidades A todos los papás Que estuvieron ahí Al pendiente Atentos De las invitaciones De las convocatorias Que se hace Por parte Del ayuntamiento En este caso A través del DIV Municipal Y sobre todo A los niños Yo creo que No es nada fácil Pararse aquí Y cantar Una canción Eso yo creo Que son doble Felicitaciones Para los niños Que se animaron A participar Y que como ustedes Mismos ven Hay mucho talento Aquí en nuestro municipio Yo les pido Que le den un fuerte Aplauso A todos estos niños Que participaron El día de hoy Que Dios los bendiga Nos vemos Dios me adiante En la próxima Estamos en la Vida Independencia Esquina Manero Y Alonjín En Porándiro Foto Universal Calidad Digital A tu alcance Eso que está Miren Le comento Estamos Tenemos Grabamos todo el evento Esperamos transmitirlo Tal vez el día de mañana O el miércoles Como transmisión especial De todo el concurso De afirmar al canto Los pequeñitos Esperemos Si no nos ha bloqueado Porque muchas veces Le comento Subimos algunas imágenes Donde tienen canciones Que tienen derecho a autor Y YouTube O el Face No las bloquea Esperemos Si pueda transmitirse Completo Para que lo vea Y analice Quien fueron los ganadores Los primeros Que pasaron A la siguiente ronda O la ronda final En otras notas informativas El día de hoy Se conmemora Aniversario luctuoso De Emiliano Zapata Se dio efecto Un acto cívico En la antigua Esplanada de la Feria Mexicanos al grito de guerra El acero apresar Y el brindón Y retiende en sus centros La tierra Al sonoro Y retiende en sus centros La tierra Al sonoro Divino Que en el cielo Tu eterno destino Por el dedo De Dios Se destruyó Más que os sale Un extraño enemigo Profanar Por sus plantas Tu suelo Y en su patria Querida Que en el cielo Un soldado En cada hijo Te dio Un soldado En cada hijo Te dio Te prometemos Ser siempre fieles A los principios De libertad Y de justicia Que hacen nuestra patria Una nación independiente Humana y generosa A la que entregamos Nuestra existencia Firmes ya Aquel 10 de abril De 1919 Nunca será olvidado Sobre todo Por aquellos Que veían en Zapata Un hombre justo Y de ideales Silenciaron la voz De Zapata Fue en la hacienda De Chinameca Que un traidor Jesús Guajardo Pondría fin A la vida Del caudillo Mas no acallaron La voz del pueblo Que pedía Una sola voz Tierra y libertad Aun caído El gran general Resonaban en la nación El plan de hallada Hoy se cumplen 98 años De una traición Del gobierno Al pueblo Y sus voceros Escucharemos el discurso Oficial A cargo de la regidora Noemí Yanet López González Mejor morir De pie Que vivir Toda una vida Arrodillado Emiliano Zapata Buenos días Licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia Licenciada Nayeli Ramírez Chavarría Presidente Y síndico Municipal Respectivamente Honorables Miembros de Cabildo Instituciones Educativas Sector Campesino Que hoy nos Acompañan Ciudadanía En general Nos hemos dado cita En este lugar Para conmemorar El 98 aniversario Luctuoso Del general Emiliano Zapata Quien también Se le conocía Como el Caudillo Del Sur O el Atila Del Sur Sin duda Fue un hombre Valiente Que luchó Hasta el final Para conseguir Prosperidad No era un hombre De familia De abolengo Sin embargo Esto no fue impedimento Para que se convirtiera En una de las figuras Más importantes De la revolución Mexicana Al igual Que el general Emiliano Zapata Debemos luchar Para que las injusticias La desigualdad Y la corrupción Sean erradicadas De nuestro país Eso se logrará Integrando Los valores Proporcionados Por el núcleo De la sociedad Que es la familia Y aplicando La ética Aprendida En los diversos Centros de estudio Si conseguimos Esa integración Tengamos por seguro Que daremos Cumplimiento A uno De sus preceptos Instaurados Por el general Emiliano Zapata El cual era Libertad Justicia Y ley Gracias El presidente municipal Se trasladó A la comunidad Emiliano Zapata Conocida como Las Tortugas También hubo un acto De otras actividades En el marco De este aniversario De Emiliano Zapata Por el día de hoy El lunes Inicio de semana La imagen Siempre dice Más que mil palabras Y mil letras Usted está bien informado Los demás Vienen detrás Tras de cámaras Roberto Dirección general El señor Juan González García Saludor amigo Roberto Ruiz Gracias Pero siempre recuerde Lo más importante Pase lo que pase Pásenla bien ¡Suscríbete al canal!